Vamos a ver, todos pensamos que iba a ser mucho más de lo que fue Él empezó con mucha proyección, siendo un 001, 002, 003 Pero cuando llegó agente 007 como que se estancó Y ya no dio más de sí Hola muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Todo lo que hemos vivido juntos a lo largo de estos días Iba destinado a que nos juntásemos hoy aquí En este preciso momento, al inicio de este histórico vídeo Y aunque no parece una etapa con un trazado que pasará a la historia Nos hace mucha ilusión ver solo un poquito de desnivel En este tour apático que nos ha tocado vivir Hoy tenemos una jornada de 207 kilómetros Entre Pontarlier, en Francia Y la estación de esquí de Verbier En Suiza Con cuatro puertos de tercera al inicio de la etapa Y un segunda antes de comenzar la ascensión final a Verbier Un puerto de primera categoría De unos 9 kilómetros Y que tiene una media del 7,5% Hoy se les espera a todos Hoy no valen excusas Y lo mínimo que se pedía Era derrocar al reino Chentini De ese trono amarillo Al que llevaba aferrado Ocho largas jornadas El día amaneció cubierto Aunque luego iría clareando Y finalmente saldrá el sol Y muy pronto se formó una fuga de 10 corredores Que llegó muy rápido A superar los 4 minutos Y ahí se metieron Miquel Astarloza Del Euskaltel Euskadi Jürgen van den Broek Del Loto Fabián Cancelara Del Saxo Bank El amigo Juan Antonio Flecha Del Rabobank Raider Gesiedal Del Garmin Iván Gutiérrez Del Cais de Pagnes David Moncuti Y Amal Moinard De Cofidis Simon Spilak Del Lampre Y Pierrick Federigo Del Buic Telecom Al inicio de esta jornada Un gris tombonen Echaba el pie a tierra El gran corredor belga Se retiraba de este tour Que se le puso del revés Desde el inicio A Tombonen Se le había permitido correr A última hora Al estar vetado por el tour Por un positivo por cocaína Unos meses atrás Y ya en el tour Se cayó de una manera muy fea En la etapa de Barcelona Y hoy Tras pasar una noche Entre vómitos Fiebres Y dolores Estomacales Echaba pie a tierra Y llegados a este punto Me hubiese gustado Ofrecerles una jornada Merecedora de este canal Una jornada épica Antológica O por lo menos Con alguna tragedia Que llenara este hueco Pero nos presentábamos En las faldas de Berbier Con una fuga Solo alterada Por un ataque Del corredor esloveno Del Lampre Simon Spilak Que iniciaba Ahí el último puerto del día Ahí en cabeza Con unos 25 segundos Sobre sus compañeros De escapada Aunque ya no estaban todos Solo quedaban 5 Raider Hesgedal Fabián Cancelara Miquel Astarloza Van den Broek Y Fedrico El pelotón transitaba 1'30 Rodando al Trantran Y recortando tiempo Poquito a poco Gracias al empuje Del Astana Y sobre todo Del equipo Likigas Seguramente Con la intención De absorber a los fugados Y meter Lo más adelante posible A Pelizzotti Y lograr así Los máximos puntos posibles Para el Maillot de la montaña Esa es la única explicación Que le veo O también quizás Puede ser Que estuvieran soñando Con que Kreuziger O Nibali Dieran ahí Un gran zarpazo Para ganar la etapa Y colocarse ahí En los primeros puestos De la general Todo puede ser Y tras esta primera Curva de ascensión A Berbier El equipo Saxo Bank Va a dejar claras Ahí sus intenciones Se ponen ahí delante Como pueden ver Apartan Al Likigas Y al alemán Jens Fugt Va a hacer un primer kilómetro Y brutal Ahí está Qué piernas lleva Y tras este primer empuje De Jens Fugt El siguiente en ponerse Es Niki Sorensen Pero este hombre Ya no está Para muchas fiestas A Niki Sorensen El primer empuje brutal De Jens Fugt No le dejó mucho gas Y tras unos pocos metros El siguiente en tomar el mando De este pelotón Un pelotón Que se va desgranando En estos primeros kilómetros De Berbier Es Chris Anker Sorensen La apuesta del equipo Saxo Bank Estaba siendo clara En estos primeros metros De subida E incluso Fabián Cancelara Se dejaba caer ahí de la fuga Para tomar el relevo de Sorensen A estas alturas Y con el cambio de ritmo Tan fuerte que vivimos Ya se habían quedado Denis Menshov George Incafien El líder Rinaldo Nochantini Ojo ahí Y el actual Ganador Del Tour de Francia Carlos Sastre Cancelara y sus compañeros Habían dejado aquí Ya El pelotón En tan solo Trece unidades Y en este momento De la etapa Ya no quedaba nadie Por delante Aquí La fuga Ya era historia Todos habían Sido Cazados Aquí Ahora Ya solo faltan Seis kilómetros Para meta Y el mayor De los hermanos Schleg Frank Hace la primera prueba Ahí está como pueden ver El primer test Para ver el nivel De sus adversarios Sale ahí fuerte como pueden ver Y Alberto Contador Reacciona bien Ahí está Y tras ellos Un poco más atrás También sale Lance Armstrong Arrastrando al resto del grupo Este fue un ataque controlado Y parecía que Frank Schleg Estaba preparando un ataque más contundente de su hermano De su hermano Andy Pero aquí Pero aquí A falta de 5,6 kilómetros Para meta Y justo en el momento En que todos se juntan otra vez En este momento La familia Gómezón Rubia Regresaba a casa Tras una hermosa mañana En la playa De un coquetón Pueblo pesquero De la comunidad de Murcia Y mientras tanto En televisión Alberto Contador Lanzaba ahí Uno de los ataques Más espectaculares De su carrera deportiva Ahí está Alberto Salía desde atrás A una velocidad brutal Ahí está Como pueden ver Esto Es un auténtico sprint Y Andy Schleg Ahí quiere reaccionar Sale ahí a su paso Pero el ritmo de Alberto Es altísimo Y ahora aquí Algo importantísimo Una vez finalizada Esa primera implosión Una vez que se sentaba El ritmo Del corredor pinteño Seguía siendo muy superior Al de sus rivales Y un kilómetro después La diferencia Ya rondaba Los 30 segundos En el grupo perseguidor Aparecían las dudas Y Andreas Kluden Se ponía en cabeza Para marcar el ritmo Ahí A un Lance Armstrong Que comenzaba A pasarlo mal Aquí En el preciso instante En el que un gran Carlos Sastre Se recuperaba Se recuperaba De ese inicio De puerto explosivo Y entraba Ahí a rueda Ojo Ojo Y Alberto Contador Y Alberto Contador Por su parte En cabeza de carrera En el Tour de Francia En el Tour de Francia Andy Schleck Que entra ahí Poco después A 43 segundos Vincenzo Nibali Ofreciendo un rendimiento espectacular En esta subida Entraba tercero A 1'03 Y un grupo formado Por el Pistar Bradley Wiggins Fran Schleck Y un gran Carlos Sastre Que fue de menos a más Entraba a 1'06 Cadel Evans un poco más atrás A 1'26 Y ahora Este que llega Andreas Kluden Que incluso Soltó a Lance Armstrong En la parte final Entraba a 1'29 Y ahí está El corredor tejano Con la cara desencajada Como pueden ver Entraba A 1'35 De Alberto Contador Una vez entrado en meta Lance Armstrong Se rendía Ante Alberto Contador Y reconocía Ante la prensa La superioridad Del corredor español Y decía Estar muy orgulloso De él Y que lo iba a ayudar A ganar este tour La exhibición Que vimos hoy En Berbier Llegaba Tras muchos días Esperando La montaña Pero Contador Dejaba claro Que era el más fuerte De la carrera El ataque Y sobre todo El ritmo Que consiguió mantener Durante esos 5 kilómetros Y medio Era un duro golpe Para sus rivales Pero él Seguía con la mosca Detrás de la oreja Porque se veía obligado A recalcar ante la prensa Que ahora está claro Que la apuesta del equipo Debo ser yo Y cuando dice esto Es porque él No lo veía tan claro Nocentini Tras batir el récord De Marco Pantani Con el amarillo puesto Lo perdía Tras 8 jornadas Consecutivas Aunque No hizo una mala extensión Y entró a 2'36 De Alberto Contador Un Alberto Contador Que se viste ahí Como pueden ver De amarillo Por fin Y Lance Armstrong Se coloca Segundo En la general A 1'37 Bradley Wiggins Está tercero Ojo ahí A 1'46 Andreas Kluden Cuarto A 2'17 Andy Schleg Es quinto A 2'26 Y Carlos Astre Por su parte Está a 1'10 A 3'52 Mañana tenemos jornada de descanso Y pasado mañana Entraremos en la última semana De este tour Tendremos una nueva jornada Por los Alpes Pero otra vez Por territorio francés 159 kilómetros Entre Martigny Y Bourg-Saint-Maurice Y subiremos dos grandes puertos El Grand Saint Bernard De categoría especial Y el Petit Saint Bernard De primera categoría Aunque la etapa Finalizará Tras un largo Y rápido descenso Nos quedan Dos etapas alpinas Una llana Una crono preciosa Alrededor del lago Annecy El Mont Ventoux Y el final en París Y ojo Porque ahora viene lo bueno Porque en alguna de estas etapas Que vamos a ver estos días Estuve yo ahí en directo Y tengo imágenes exclusivas Buenos días Aquí seguimos En el Petit Saint Bernard Pasamos una noche horrible Un frío espantoso Ahora mismo son las 10 de la mañana Y ya hemos desayunado Ya empieza a llenarse esto de gente Va cogiendo ambiente tour Aunque ya lo vi ayer Pero ahora más Y ahora a esperar A que empiece el show ¡Ciao! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!